qué tal amigos sean bienvenidos nuevamente a este canal un saludo a todos los fieles y antiguos suscriptores y un saludo de bienvenida a todos los que se están suscribiendo a este canal en este vídeo vamos a hablar acerca de las hélices master eye screw para el drone mavi 812 vamos a ver cuáles son las ventajas que trae utilizar estas hélices en este drone y si cumplen con todo lo que promete el creador de este producto así que vamos con el vídeo para ver de qué se trata este pack de cuatro hélices es creado por la compañía master eye screw una empresa importante en estados unidos dedicada a la fabricación de hélices para todo tipo de aeroplanos drones drones de carrera entre otros adicional a eso los antiguos suscriptores de este canal se dieron cuenta que hice un pack de estas hélices con el drone dji spark aquí les voy a dejar la tarjeta para que usted le eche un vistazo si está interesado porque en ese vídeo muestro como este juego de hélices llevaron al dji spark a otro nivel y es por esto que me he visto motivado a realizarle un revisado completo a este pack de hélices que han sacado para el drone mavi 812 primero que todo vamos a ver qué es lo que hay dentro del contenido de esta caja este pack de hélices vienen empacados en una caja con información detallada del producto donde se nos indica la marca del fabricante la cantidad de hélices que trae el dron para el cual están diseñadas y en un costado nos va a aparecer que es un pack de hélices premium y en la parte posterior la dirección de la compañía que las produce al abrir la caja de este producto nos encontramos con el manual de instrucciones que a su vez trae una recomendación que debemos tener presente antes de usar este producto también nos vamos a encontrar con unas calcomanías o pegatinas con el logo del fabricante y finalmente nos encontramos con una bolsa de tela la cual si vemos detalladamente tiene una división interior donde se encontrarán dos hélices en cada lado para un total de cuatro estas hélices a simple vista se ven que están fabricadas con polímeros de alta calidad donde dos de estas hélices cuentan con una marca blanca que nos indicarán su posición en el motor del dron a diferencia con las hélices que trae el dron de fábrica vemos que éstas se encuentran sujetadas al eje con unos tornillos torn y en las que vienen por defecto las hélices están sujetas con un pin que atraviesa toda la pieza las hélices master eye screw son ligeramente un poco más anchas y más largas que las que vienen por defecto en este dron estos pequeños detalles son los que nos van mostrando por dónde va la mejora de la performance al usar estas hélices una vez conocido el contenido de esta caja vamos a proceder a instalar estas hélices la instalación va a ser muy sencilla y se va a realizar de igual manera que cuando hacemos un cambio de hélices en nuestro dron mavi e2 lo primero que vamos a hacer es retirar las hélices previamente retirada vamos a colocar la hélice que no tiene el punto en ese motor haciendo presión hacia abajo girando al sentido contrario de las manecillas del reloj de esta manera quedarían instaladas las hélices master eye screw en nuestro dron mavi e2 la verdad es que este color naranja de estas hélices resalta muy bien en el color gris que tiene este dron en teoría hasta ahora todo va muy bien el drone se ve muy bonito la verdad llama mucho la atención pero eso a nosotros no nos sirve de nada es por eso como nos hemos acostumbrado en este canal vamos a realizar unas pruebas para ver qué tal funcionan estas nuevas hélices en este dron y cómo se comporta el dron si es verdad que podemos ganar alguna cantidad de tiempo o no así que te invito a que me acompañes a realizar dichas pruebas bien amigos estamos aquí listos para empezar a realizar las pruebas al dron mavi e2 con las hélices master eye screw con la ayuda de este sonómetro vamos a realizar la primera prueba que consiste en medir el nivel de ruido que me generan estas hélices versus las hélices que trae por defecto el mavi e2 cuando utilizamos el sonómetro con las hélices master eye screw nos ha marcado aproximadamente entre 87 y 91 decibeles si lo colocamos justo debajo de las hélices del dron vamos a continuar con la prueba utilizando las hélices originales del dron esta prueba realizada con las hélices que vienen por defecto con este dron nos marcaron en este sonómetro aproximadamente entre 97 a 100 decibeles o sea que en realidad en esta parte si cumplen lo que promete las hélices master eye screw la prueba que vamos a realizar ahora es una prueba de rendimiento de estas hélices versus las hélices que vienen por defecto en el mavi e2 en qué consiste esa prueba vamos a llevar nuestro dron a cierta distancia con x cantidad de batería y aplicaremos el retorno a casa y vamos a ver con cuánta batería regresa y con la misma cantidad de batería que iniciamos la prueba con las hélices por defecto lo haremos con las hélices master eye screw y de esta manera podemos comprobar qué tan efectivas son estas hélices si nos dan un porcentaje extra de batería el cual se va a ver reflejado en tiempo de vuelo en este momento nos encontramos con el cien por ciento de batería y unos trece satélites take off the home point has been updated please check it on the map voy a adelantar un poco para que ustedes me puedan escuchar mejor y voy a empezar a ganar altura en este instante me encuentro a unos 70 metros de altura y voy a proceder a ir hacia adelante en los 600 metros la batería ya se encuentra en un 95 por ciento y nos indica que nos queda 30 minutos de vuelo aproximadamente en este momento estamos a un kilómetro de distancia voy a aplicar el retorno a casa y vemos que la aeronave regresa sin ningún inconveniente vamos a esperar a que ésta aterrice para ver cuál sería el porcentaje total consumido de batería y luego realizamos la prueba con las master eye screw ahora es el turno de hacer la prueba de rendimiento con las hélices master eye screw de igual manera llevar el drone a un kilómetro aplicar el retorno a casa y veremos cuál es el consumo de batería y en este momento el drone tiene las hélices master eye screw y la batería se encuentra en el mismo nivel del porcentaje el 100% voy a encender motores lo adelantaré un poco para poder que ustedes me escuchen y en este momento empiezo a ganar altura para empezar a realizar la misma prueba aquí me encuentro a los mismos 70 metros y empiezo a avanzar en este instante nuestro drone está con un 96 por ciento de batería y hemos llegado a los 500 metros de distancia aquí nos encontramos a los 1040 metros de distancia con un 93 por ciento de batería aplico el retorno a casa y vemos cómo el drone regresa sin ningún inconveniente y esperaremos a que aterrice para realizar las respectivas conclusiones y 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 voy a seguir haciendo otras pruebas como modos de vuelo y forzando un poco el drone en el modo sport a ver qué tal es su comportamiento para así sacar unas conclusiones generales sobre estas un poco más bien amigos hasta aquí este pequeño vídeo informativo acerca de las hélices master i-screw con el mavi air 2 inicialmente cuando salieron estas hélices por el mes de diciembre esta compañía me contactó para que probara estas hélices pero posteriormente me han enviado un email donde me informaron que habían tenido un pequeño problema en la producción porque cuando colocaban estas hélices generaban muchas vibraciones en el drone esto fue solucionado por eso es que usted los vídeos que ve acerca de estas hélices hablan acerca de estas vibraciones pero esto ya quedó solucionado y posteriormente esta compañía me ha enviado estas hélices en el mes de marzo y he podido realizar diferentes pruebas a tal punto de que estas son las hélices que ya uso por defecto sobre todo porque me da mucho más confianza a la hora de volar este drone en modo sport lo noto más estable más firme y esto es un punto muy bueno estas hélices las podemos encontrar en el color negro en azul en naranja y ahora ha salido el nuevo color que es el rojo y estos colores nos sirven para personalizar nuestro drone y también para ahuyentar algunas aves que a veces quieran atacar al drone es un producto muy bueno y tienen un costo aproximadamente de 25 dólares y en esto debo hacerles énfasis en algo cuando usted quiera comprarle un accesorio de terceros a su drone primero que todo de verificar a qué empresa le va a comprar usted ese accesorio y cuál es la trayectoria de esa empresa en el mundo de los drones porque usted no le va a confiar a un drone de mil dólares unas hélices de tres dólares son cosas que usted debe tener en cuenta antes de comprar este tipo de accesorios la verdad es que yo confío en este fabricante porque no solamente hace hélices para los drones de dji sino que también yo ya he probado estas hélices en otros drones inicialmente las probé en el DJI SPAR que les comparte un vídeo en este canal y también las probé en el Mavic Air 1 de un amigo de ese lamentablemente no alcance a subir tutorial pero funcionaba muy bien ahora las he probado con el Mavic Air 2 y la verdad me han dado buenos resultados y la verdad es que si usted se atreve a hacer una inversión en un tipo de hélices como estas va a notar la diferencia en la aerodinámica de este drone de por si este drone viene muy estable y muy fiable pero con estas hélices usted va a subir un escalón más la experiencia de vuelo si usted está interesado en estas hélices en la descripción del vídeo le voy a dejar el link de la compañía para que usted pueda echarle un vistazo espero este vídeo te haya gustado y te sirva de mucha ayuda para tomar una decisión para comprar o no hélices de terceros para el Mavic Air 2 si te ha gustado regálame una manito arriba sígueme en mi red social de instagram allí podré contestarte de una manera rápida y suscríbete a este canal y dale clic en la campanita para que te avise cada que suba un nuevo contenido nos vemos en una próxima ocasión dios me los bendiga chao chao y